La embajadora norteamericana en Naciones Unidas, Nikki Haley, se reunió hoy en Miami con legisladores cubano-americanos y representantes del exilio en la ciudad. Quienes le pidieron que Washington ejerciera más presión sobre la dictadura de Venezuela, pero también sobre la de Cuba. Rolando Nápoles tiene el informe. La administración de Donald Trump seguirá presionando mucho más al régimen cubano. Así lo afirmó Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, en un encuentro con legisladores cubano-americanos y exiliados en la Universidad Internacional de la Florida. El encuentro con la embajadora norteamericana en la ONU, promovido por el senador Marco Rubio, y los congresistas Iliana Ross Letinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, abogó porque Washington enfrente cada vez más, con dureza, la impunidad del régimen cubano y la dictadura de Maduro en Venezuela. Como dijo hoy, obviamente el tema de Cuba es importante. Esta administración actuó rápidamente en mayo y sigue encima de este tema. Y también le interesa mucho el tema de Colombia, el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua. Así que lo vemos hoy y creo que hoy es más de evidencia de ese compromiso. Los legisladores cubano-americanos afirmaron que a diferencia de la administración Obama, la de Trump sí sabe quiénes son los aliados y los enemigos de Estados Unidos en el mundo. Y dijeron que Washington tenía una voz firme y clara en la ONU contra las dictaduras de Cuba y Venezuela en la embajadora Hailey. El cambio ha sido dramático, un cambio de una actitud del presidente Obama de darle concesiones unilaterales a los regímenes enemigos de la democracia, de la libertad y de los Estados Unidos a una administración que lo que está haciendo es presionando, no solamente diplomáticamente, pero también económicamente. De parte de Nikki Hailey yo tengo mucha fe que esta administración sí le va a dar duro a estas dictaduras. Este es un gobierno que entiende quiénes son nuestros amigos, nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos. La embajadora Hailey escuchó de familiares de los pilotos asesinados de hermanos al rescate y de los opositores cubanos Rosa María Payá y Antonio Rodiles la necesidad de que Washington no reconozca la próxima transición dinástica en Cuba y que sea mucho más duro con los viajes turísticos a la isla. Bueno, me parece muy importante que venga la embajadora Hailey, que en mi opinión es una estrella de la administración Trump, a la comunidad para conversar con ciertas personas, con un grupo sobre los temas que nos preocupan en la región. Para los cubanos, para los venezolanos, para todos los que tenemos fuertes sentimientos sobre algún tema de Latinoamérica, esta es una gran oportunidad de hablar directamente y ver quién es Nikki Haley y cómo ella se va a desenvolver en el tema de Latinoamérica. Y los participantes en este encuentro aquí en la Universidad Internacional de la Florida calificaron la llamada transición en Cuba de la misma dictadura con nombre diferente. Rolando Nápoles, América Noticias.